¡Máscaras antigas! ¡Deprisa! Pero si eso era lo que decían en el coso, en el título del inicio, ok, este es el de seis, wow Vamos a pifiar rápidamente todo porque, porque sí Trenes, trenes Madre mía, ¿me puedo tirar por aquí? No debería estar aquí, veamos Bueno, acá hay como una subida Creo que... Ok Te sigo... Miller No me digas que acá es cuando empezamos a estar solos, eh Ya que empieza la catombe Perfecto, acá hay una puerta Ok Por aquí Calculo que aquí no hay nada, ¿verdad? Ya estoy más o menos revisando a ver si encontramos algo No veo nada Varias cosillas Perfecto, por aquí no hay nada Ok, mira, todavía sigue derecho ¿Sabes? Me imaginaba todo esto exactamente como es Estos objetos tienen algo especial Tienen un alma... soviética ¿Pero tú qué vas a saber de eso? Ok Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias Estos sistemas estaban pensados para durar, pero aún hay posibilidad de... Filtrado de aire Perfecto Miller subió por aquí, ¿verdad? Sí Vamos, Miller, avanza No te detengas, muchacho Ups Máscaras Máscaras y... Gas Vamos Déjame que te ayude ¿Qué pasa? Nada bueno Hemos puesto más fe en estas máquinas de la que merecían Hay que arreglar estos mecanismos... Ok, parece que no hay nada Martión, hay un sistema de arranque auxiliar Sube las escaleras hasta la plataforma Te diré qué tienes que hacer cuando llegues Perfecto ¿Por aquí? Ah, no, por aquí Uff Ok Batión Debeía haber cuatro botones de arranque ahí Aja Acá hay uno Ok Guarda, guarda Casi me mato, eh Ok Levanto todos Perfecto Pulsa el botón a mi señal Ok Segundo botón Este es el número 3 Número 2 Ok, número 4 De aquí Madre mía, están todos separados Perfecto El tipo de los recados, como siempre Tercer botón ¿Listos? ¡Vuelve aquí! Voy, voy, voy Voy, voy Perfecto ¿Y ahora? Vamos, arráncalo Disposible Prueba de nuevo No va a poder ser Mierda Los atacan, Capitán Madre mía Estupendo Justo como en las viejas películas de Hollywood sobre la Unión Soviética Es como un... Es un ascensor caracol ¿Qué pasa? Casi nos hemos caído Todo listo Perfecto Para acá, ¿verdad? Yeah Ok Ok, en teoría Esto vendría a ser la base donde tenemos que buscar los misiles para bombardear el lugar de la exposición Aunque la exposición es mi casa, así que... Calculo que lo que vamos a bombardear es el hogar de los oscuros Que es el porqué estoy acá, en realidad ¡Vamos! ¡Vámonos! Madre mía la cara, eh Los dientes La cara no es que yo no lo sé No es que no lo sé No es que no lo sé Vamos, muchachos ¿Me puedo tirar? No Sextop, A1 Con permiso Ullman por la izquierda, profesor por la derecha No Yo solamente reviso que no vean munición, así que de los demás se encarguen ustedes ¿Y eso? Vamos muchachos, vamos muchachos, perfecto ¿Le dio electricidad o qué? Perfecto, vámonos Balas por aquí Madre mía Más balas por acá Mucho fuel para el lanzallamas que no tengo Llavecita Para qué cajita Tabla 9, nota nueva Aún me resulta difícil de creer que todo esto fuera construido por humanos, unos gigantes de antiguos cuentos de hadas Y no soy solo yo, incluso el enorme y siempre jovial Ullman se encogió considerablemente al considerar el inmenso tamaño de este lugar ¿Qué se supone que es este complejo? ¿Y para qué se controló? ¿A dónde fueron sus habitantes? ¿Y por qué nadie en el metro había oído hablar de él? En el suelo hay un montón de cartuchos disparados que hacen pensar que aquí tuvo lugar una feroz batalla, pero no hay cadáveres ni huesos ¿Qué habrá sucedido aquí? Interesante Bueno, mientras Mientras a mis amigos Charlan y charlan Oh, aquí está Muerto Uoh, 180 balas Ahí, ahí hay uno Ahora conseguiré toda la información ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado No podremos arrancarlo desde aquí Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior Ok Según los planos no es complicado, casi todo está automatizado Perfecto Basta de risas ¿Por dónde bajamos? Bueno Hay un ascensor en el nivel de abajo Pero hay un problemilla Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás Incluso las luces de emergencia No queda más alternativa Dadlo Gracias, Bolodia Quédate aquí, atento a las lecturas Lo haremos deprisa ¡Artión Mulman! Bolodia Ok, vámonos Vamos a cualquier acción Vamos a acción, acción, acción What the fuck Madre mía Del apocalipsis Bullman Cambio de planes Quédate con Vladimir Y defiende esta posición Si pasa cualquier cosa Enviaré a Artión Buena suerte a todos Guau, tengo mil nueve balas De las potentes Y ya realmente creo que no me sirven para nada Oh, hay que ir por acá What the fuck ¿Cómo es que no vi esto antes? Este era el A A1 A1 A2 A3 A4 Que asco 54 Ah no, B B4 B3 B1 B2 Madre mía Y allá abajo más ¿Hay algo más? No, este me parece que queda el último Ok, vamos a recalar un poco el oxígeno Porque no quiero quedarme sin oxígeno En medio de la batalla Ok, tenemos todo Ahora vamos acá, un par de balas Perfecto Ok Madre mía Perfecto Hay que disparar a esto La verdad Veo que nuestros amiguitos Están aquí Vene como papá A verlos What the fuck Pero si les acabo de disparar Muerto ahí Muerto allá Muerto Madre mía Estoy aquí Ok Necesita Luz No avances No avances No avances Bueno, ya lo activo ¿Quién quiere leña? ¡Venida por ti! ¿Algulo qué? ¿Qué? What the fuck Vale, este es el ascensor Espero que aún funcione Perfecto Perfecto Gente del metro Hemos esperado vuestra llegada Somos aquellos que llamáis Los observadores invisibles Ha llegado vuestra hora Y ahora Sentiréis nuestra ida Ok ¿Qué son estas criaturas? Si es que se les pueden llamar así Han surgido de las ruinas del antiguo mundo Por sí mismas O alguien las creó No hay nada natural en ellas Son artificiales Y a todos los niveles Debemos eliminarlas Antes de que nos destruyan Igual que los oscuros O conseguimos que este mundo Vuelva a ser nuestro O estas criaturas Que llegaron a él Después de nosotros Nos destruirán Y seguirán evolucionando Mientras nosotros Nos convertimos en una nota Al margen de la página De su historia No tenemos selección Tenemos que recuperar El feudo de nuestros antepasados Con fuego y acero Reclamaremos Lo que es nuestro Legítimo legado Y ganaremos esta batalla final No pereceremos en el intento Ok Me parece que Eso de los Observadores invisibles Exacto Eso de los observadores invisibles No sé que tanto es Porque en teoría Es como que son Creo que son como personas Que están en túneles Secundarios O sea que siguen A los mismos túneles principales Pero En el túnel secundario Perfecto Es todo recto 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 Madre mía Madre mía Oh oh No hay nadie más Ok Oh no Ya como tengo balas De sobra Directamente Disparo las potentes Así que Además creo que Ya no voy a Ya no voy a necesitarlas Oh Ahí caen dos Perfecto Y creo que no hay más ¿Viste? No Oh Vamos Miller Por aquí Ahora yo me pregunto ¿Es acá donde empezamos? O faltan un poquito más No puedo abrirla No te voy a engañar Tengo miedo ¿Dónde está? Ahí abajo todavía Vamos Vamos que yo ya me What the fuck Vamos a algún car de prisa De solo verlo me pongo enfermo A ver Voy a probar una cosita What the fuck El vidrio se repara solo Como puede ser posible Lo sabía Coronel El sistema está automatizado Basta entrar en el centro de control Yo quiero un vidrio así Perfecto Ok Ok Vamos What the fuck ¿Qué lejos ha sido eso? Ahora se resiste Esto se pone peor a cada paso que damos ¿Qué os parece? Sistema de activación manual Hidraulica Maldición ¿Action? ¿No te vas a saber lo que tienes que hacer ahora? Je Dame lo espero yo ¿Ves esa grúa del techo? Ajá Sube a la cabina Ok Un sistema de activación de emergencia Con un mecanismo de captura Que nos ayudará a izar las barras Ok Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo Perfecto Ahora o nunca Vamos Madre mía Cura Y subimos Es el que haces lo rápido porque Madre mía me pegó Ok perfecto En teoría tengo que ponerme En los dispositivos ¿Verdad? ¿Qué es? Ah aquí Se ha alcanzado la zona de contacto Oh no Pero que no dijiste que le vas a Atención Extrayendo las barras No me dijo que lo ibas a Que lo ibas a distraer No me está distrayendo nada Mentiroso Ok Un poquito más Ahí está What the fuck Me voy a terminar muriendo Extrayendo las barras 75% Solo un poco más Core for Core for Pero mire Está ahí Como haciendo nada Básicamente Madre mía Se ha alcanzado la zona de contacto Atención Extrayendo las barras Perfecto Ok En teoría creo que tengo que ir A esta zona verde Oh no Dejar las grúas Perfecto Y acá tengo que echar a correr Con todo Porque si no me mata Corre amigo Perfecto No podamos usar el ascensor Gracias a Dios Antes lo construían Todo por duplicado De momento deberíamos ir Hacia allí Volveremos más tarde Y acabaremos Lo que empezamos Ok Solo tenemos que prepararnos Mejor Primero acabemos Con tus oscuros Ok En teoría creo que ya Oh Anota De nuevo vamos a la superficie Y esta vez Vamos preparados Ulman hace broma Sobre que nuestros pasos Hacen temblar la tierra Pero realmente La siento temblar Después de todo Lo que hemos pasado Nadie ni nadie Nos detendrá El enemigo caerá Convertido en polvo Y cenizas Así es como siempre Tratamos a nuestros enemigos Pero hay algo Que me intriga Porque los oscuros No tratan de detenernos Es verdad ¿Por qué los oscuros No tratan de detenernos? ¿Acaso nos dirigimos Directos a su emboscada? Las estrenas De premoniciones Que me siguen atormentando Son cada vez más siniestras Ok Este ascensor Los llevará directos A la estación Todo está operativo Y bajo control Aunque no sé Durante cuánto tiempo Vuelvan al punto de partida Ulman los esperará Allí con un regalito Ok Acá es cuando empezamos A caminar nosotros solos ¿O todavía falta? ¡Madre mía! Tanques Con todo esto Con esto Tendremos que vivir como ratas Con el fuego y el acero Nos ganaremos de nuevo El cielo y el sol Podremos salir de la tierra Reconstruir la ciudad Los túneles del metro Volverán a estar llenos De veloces trenes plateados Todo será Sí, todo WTF Como que salvamos todo Pero igual Este amigo quiere Quiere que destruyamos todos Como siempre Ojalá hubieras visto Lo que vive ahí abajo Vale No nos desconcentremos Arteom y yo Iremos a Ostankino A corregir la puntería Vosotros quedaos Y defended a Vladimir No voy a intentar calcular Las probabilidades de éxito Pero intentad contactar Con los nuestros Y pedirles refuerzos Cerca de la torre Seguiré en contacto ¿Está todo claro? Bien Vamos Arteom ¿Y el cigarrillo? Buena suerte tíos Nos vemos No le puedo disparar Perfecto Calculo que con esto Con esto todo el camino Del D6 Está terminado Ok Capítulo 7 Torre Ok gente Lo vamos a dejar por aquí Porque creo que es aquí Donde empezamos En el principio Así que nada más Like, favoritos Suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo Creo que el próximo Ya es el último capítulo De todo No se olviden hacer deporte Pero que nos hace bien A la salud Y nada más Bye bye Chau Gracias. 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 Gracias.